Hola, soy Niañez Luchkiso Gutiérrez, soy de primer grado, sé, hoy voy a declamar una poesía que titula Mi colegio querido Juan Espinoza Medellano. Saliendo de mi jardín, un día te vi emocionada y me dije, ¡Qué hermoso colegio! Yo quiero estudiar ahí. Este año estoy en tus aulas y no pude asistir por causa de la pandemia, pero yo aprendo en casa. El día en que regresemos a tus aulas serán con alegría y mucha emoción. Agradezco el esfuerzo de mis maestras por su cariño, sabiduría y comprensión. Por eso te llevo en mi corazón. Hoy está el aniversario, colegio querido Juan Espinoza Medellano, el querido celebrante de este casa por su día especial. Con mucho amor, gracias.